Hoy vengo a hablarte nuevamente, con amor y ternura, con dulzura y paciencia. Quiero que escuches atentamente cada una de mis palabras. Tu bendición depende de tu fe en mis promesas. Sé que a veces te sientes solo. Piensas que no eres importante, que nadie te valora. Pero aquí estoy. Soy tu mejor amigo. Y extraño escuchar tu voz. Quiero hablar siempre contigo. Conmigo puedes ser sincero. Expresar lo que sientes. Hablar de las adversidades que enfrentas. Y juntos podemos resolver cada uno de tus problemas. Y superar cualquier obstáculo que se presente. Entiendo tu sufrimiento. Pero también sé de qué estás hecho. A mi imagen y semejanza te formé. Y dentro de ti hay mucha fortaleza. Aguantarás. Aguantarás esta tormenta. Y cuando todo pase. Llegará un hermoso sol que iluminará tu vida. Créeme, hijo. Te fortaleceré. Te fortaleceré y renovaré tu fe. A mi lado caminarás hasta el final de todos estos problemas. Te fortaleceré. Tienes un hermoso sol. Tienes un hermoso sol. Tienes un hermoso sol. Tienes un hermoso sol. Los ojos de hoy son pasajeras. La bendición que he preparado para ti. Es mucho mayor. Que cualquier adversidad. Que enfrentas. Siempre que te sientas inseguro. Débil. Y sin saber. A dónde ir. Escucha mi voz. Dobla tus rodillas. Yo no estoy lejos. Háblame y te mostraré la salida. No permitiré que las aflicciones te causen miedo, ni permitiré que tus enemigos ganen la batalla. He puesto en tu corazón la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Soy tu mejor amigo. Me preocupo por ti. Quiero que escuches y creas a mis palabras. Porque si crees, verás mi gloria sobre tu vida y mi paz sobre tu corazón. Sigue confiando en mí. Ninguna tormenta te derribará. Ningún enemigo ridiculizará tu fe. Ya nadie se burlará de ti. Aunque el mar sea grande, recuerda siempre que estoy en la barca contigo y te llevaré en la dirección correcta, donde hay transformación, seriedad y milagros a manos llenas. Solo sigue confiando en mí y cuando vuelvas a estar en tierra firme, verás que todos los problemas que tuviste que enfrentar quedaron atrás. Siempre que te sientas solo, búscame, ven a mí y seré tu luz. Iluminaré tu camino dondequiera que vayas. Te amo con amor sobrenatural. No tomes ninguna decisión antes de consultarme. Sé que estás pasando por momentos en los que necesitas tomar algunas decisiones importantes, las cuales pueden cambiar el curso de tu vida para siempre. Por lo tanto, no te desesperes. Antes de hacer cualquier acción por impulso, miedo o presión, ven a tu habitación. Arrodíllate, cierra tus ojos y háblame. Te mostraré las mejores soluciones y así, tu vida y tu futuro estarán alineados con mi perfecta voluntad. No pierdas el tiempo intentando resolver todo tú mismo, porque será en vano. Solo a mi lado podrás tener todas las respuestas y la dirección que necesitas para seguir avanzando. Mientras escuchas estas palabras, calma tu corazón. Respira profundo y siente mi amor que sacia tu ser. hoy te cuento estas cosas para que te llenes de paz y hacerte ver que a mi lado, bajo mi presencia, es donde siempre recibirás la luz que aclarará tu vida y tus pensamientos. por eso quiero que sepas que tu oración es importante. Cada vez que me hablas, te escucho, te ayudo y te muestro lo que es mejor para ti. A medida que recibas mi consejo, a medida que leas y estudies mi santa palabra, recibirás valiosa sabiduría para que puedas acercarte poco a poco hacia tu victoria. no es necesario pasar por malas decisiones para aprender a valorar mis enseñanzas. No esperes a que te decepcionen para darte cuenta de que solo en mí encontrarás todas las respuestas que necesitas. Por eso, a partir de hoy, ora un poco más, búscame un poco más y al hacer esto, siempre serás guiado por el camino correcto y mientras avanzas con fe, caminarás con la cabeza en alto, sabiendo que tu Padre Celestial es quien te respalda y te da gracia donde quiera que vayas. No temerás a nada. Ya no sufrirás por las dudas que atormentaban tus pensamientos, porque yo soy un Dios de luz. A mi lado, todo se aclara. Siempre estarás iluminado. serás abrazado por la llama de mi amor que en el corazón de todos los que me buscan y dedican tiempo para disfrutar de mi santa presencia. te ayudaré a tomar la mejor decisión y ordenaré tus pasos por caminos de paz y tranquilidad. Caminos que solo se pueden atravesar cuando oras con fe. Por eso te pido que nunca dejes de buscarme. Te amo. Amén. Amén.